¡Agencia fronteriza de noticias! 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 Maravilloso Marco Enrique García para dar la bienvenida a esta Navidad, este día veinticinco de diciembre de dos mil catorce, ya estamos en la Navidad Navidad dos mil catorce Además que hagas hacerlo con esta pieza Claro, claro Es un clásico Sensacional A mi me encuera el chino Cada vez que escucho esta extraordinaria pieza La verdad es que es un privilegio no solo disfrutarla sino ser parte de ello Claro, de este extraordinario músico, Händel en mil setecientos y tanto compuso este oratorio, que en tres semanas así se lo aventó Así eran los muchachos rapiditos Imagínate bueno, dicen que esta pieza realmente no es así no está basada simplemente en la Navidad aunque es una de las más tradicionales es con la que prácticamente cierran los conciertos navideños o deberían de cerrarlo porque bien dices con esos acordes acordes y todas esas áreas espectacular un gran final además es todo en China el cuerito como dicen según esto es toda la historia de Cristo es la el nacimiento es la llegada de Cristo al mundo son dos o tres partes en que se divide esta obra al parecer en su presentación que se hizo por allá por mil setecientos cuarenta y dos aunque ya se había presentado antes en otra parte pues se hizo como una ópera y era el nacimiento de Jesucristo o de Jesús el niño Jesús después lo que es la vida pasión muerte resurrección ascensión a los cielos y al final el triunfo de Jesucristo sobre el mal sobre el diablo ¿no? y por eso es que pues terminan de esa manera gloriosa y al final final ahora sí como el final final el amén ¿no? es algo extraordinario realmente esta melodía el amén que significa así sea ¿no? exactamente hasta ahí nada más amén porque cuando dices amén es otra cosa amén digo digo no digo eso no, no, no no, no el amén esta palabra final de toda oración obviamente como bien dices es así sea ¿no? sí efectivamente la verdad es que es un regalo a los sentidos esta interpretación esta pieza esta obra es genial de veras yo debo decir que me encanta particularmente esa pieza porque como tú sabes he tenido el privilegio de claro participar en proyectos corales y cantar esa entre otras muchas otras obras esa particularmente claro que maravilla no es que se necesita tener una voz y potencia y todo para poder pues cantarla y sostenerla realmente es algo extraordinario y pues para quienes no saben dentro de el transcurso de esta melodía vamos a llamarle así pues hay varias citas de la biblia ¿no? precisamente que tienen que ver con estos acontecimientos que estaba que estaba comentando acerca de esta pieza de este de este oratorio que además ha sido cantado yo creo que por por los más grandes coros del mundo así es en los mejores teatros ¿no? el de los mormones es infaltable sí sí es una representación extraordinaria la que hacen a ver si lo encontramos es monumental además claro claro el doble de estos a ver si lo tenemos para finalizar el programa yo creo que así como lo abrimos con esta melodía lo podemos cerrar este 25 en que aunque tú no lo creas si habrá gente que nos esté viendo si después sí porque pues salimos ya al mediodía cuando ya se levantaron así todos crudelios ah no en navidad no en navidad no en navidad no verdad es así como una fiesta más espiritual no hay bebidas sí calientitos calientitos exactamente por favor nada más y bueno ya prenden su tele para ver más o menos qué es lo que hay y si no en alguna repetición nos pueden ver por ahí pero no quisimos dejar pasar esta fecha así nada más ni tampoco traerles la información dura que ha acontecido que eso lo hemos hecho durante todo el año y que lo seguiremos haciendo hasta el final de este 2014 pero si esperamos que hayan amanecido bien que hayan amanecido para empezar que hayan amanecido que hayamos amanecido bueno aquí estamos pero pero sí sí disfrutar que han disfrutado con familiares con amigos que esta celebración es más tradicional en casa pues no sé con con todo lo que son estas tradiciones y que nosotros también estamos recordando porque pues hay quienes dicen para qué celebrar navidad otros otros que lo hacen simple y sencillamente por costumbre como lo han dicho no pero se olvidan que que esta celebración nace de un acontecimiento muy especial en materia religiosa porque bueno sus inicios vienen de cuestiones comerciales no hay que reconocerlo el hecho de hacernos sentir que la navidad y que el nacimiento de Cristo y los amigos y los regalos que llevaban los reyes hay que traerlos pues te van envolviendo pero yo creo que hay que rescatar lo bueno de esto no y como diría el arzobispo de la del arquidiócesis local pues recordar que es el nacimiento del niño Jesús no bueno ese es el origen de la tradición no de la celebración fíjate que a propósito de lo que comentábamos recientemente de esta iglesia a la luz del mundo que es pues iría siendo una secta me parece ellos hicieron la presentación quizá más monumental de esta pieza en Guadalajara los el coro más grande del mundo así se anunciaron todo ese enorme iglesia todo ese enorme edificio lleno de puros coralistas para un concierto genial de veras porque has de saber ¿cuándo? ¿cuándo esta presentación fue? hace algunos años eso fue el 2012 el coro más grande del mundo vinieron de todas partes del mundo seguidores de la de la iglesia de la luz del mundo y es exclusivamente para el proyecto de presentar el aleluya de Händel pues tienen buenas cosas también hay que hay que reconocer pero además para quienes saben de esto el hacer una presentación de esa naturaleza no es cualquier cosa no es nada más saben que júntense todos vienen de todos el mundo y pónganse a cantarla ¿no? si no hay que coordinar bien todos los coros es un enorme esfuerzo sí definitivamente ¿de cuántos estaríamos hablando? ¿de cuántos músicos y coralistas? híjole yo te diría que unos a juzgar por las imágenes son unos 500 no sí imagínate fue monumental definitivamente y no es fácil en términos en condiciones normales no es fácil por ejemplo para las instituciones dedicadas a la formación musical crear un un coro tan grande se formó uno aquí en Tijuana por allá para celebrar el centenario de Tijuana hace 25 años y fue un grupo considerable como 100 gente en el coro ¿no? claro más o menos para una presentación extraordinaria pero regularmente no reúne no hay un coro por sí solo de ese tamaño tienen siempre andan haciendo un solo coro con varios coros para proyectos de esta naturaleza típicamente ¿no? entonces imagínate aquel espectáculo impresionante de todos vestidos de blanco interpretando la aleluya de gente 500 gargantas no, no, no debió haber sido espectacular y te digo más escuchar esa obra que como decíamos ¿no? ha sido interpretada por los mejores coros del planeta además hasta por nuestro Cantinflas ah sí ¿verdad? para que vean que también algo así ¿lo tenemos por ahí? creo que sí ¿sí? a ver que sí vamos a escucharlo también ahí está la contraparte sí pues mira es divertido cosa seria ese hombre claro imagínate aleluya aleluya cada que se agarre lo suyo aleluya es que todavía es la viña del señor y pues así como ya vimos la parte solemne y deliciosa de esta interpretación a ver vamos a ver a Cantinflas que por cierto no fue nominado el Oscar ¿no? ay qué peinito sí lo dejaron fuera al final de cuentas feo asunto pero bueno algún día una película netamente mexicana ¿ahí está ya? vámonos a ver aleluya 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 ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! que fea interpretación divertida oye hasta con su toque mexicano te fijas al final casi como termina oye que es lo que dice cuando se pone ahí a cantar de solista por más que le puse atención no le alcancé a escuchar que es lo que decía pero obvio no lo que pues refiere esta obra pero divertido quien diría tan seriecito que se ve cuando bueno se veía cuando venía y lo entrevistábamos y de vez en cuando ahí está el detalle don Mario Moreno Cantinflas así es que maravilla tengo una anécdota con él pero no quise contarla que lo hace que lo hace cuando cuando el el Miss Universo que se celebró aquí en México claro que fue en mil novecientos en Acapulco setenta y qué ocho yo creo fue ahí donde ganó Felicia creo que sí no me acuerdo pero él estaba como juez y era pues la estrella importante a llegar claro a mí me enviaron del mexicano a cubrir a cubrir este evento y pues obviamente haciendo entrevistas y buscando la nota y yo escuchaba a los periodistas de los medios nacionales que van a ir Cantinflas y que la entrevista y que no sé qué y bla bla y no pues sería bueno preguntarle si pues va a contratar para su próxima película a la persona que gane la mujer que gane en este en este evento pues total está una de esas yo andaba por el hotel caminando sola viendo cosas y que lo veo señor Cantinflas sí yo creo que no ya andaba tenía menos de veinte años yo creo estaba en chamaca pues y y obviamente me entró el miedito de que pues que le voy a preguntar y pues es Cantinflas y claro y como que como que pues estaba yo todavía en igas amateur ¿no? y total que que siempre me ganó por ahí tengo una foto de tu regreso sí 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 con Juan Barrera fotógrafo que trae sigue en sociales bueno en el mexicano ya no tanto en sociales y lo cubre diversas cosas muy buen muy buen compañero Juan Barrera le mando saludos y nos ve pero bueno este pues lo encuentro y de esas veces que dices ¿lo dejo ir? o me aviento? porque pues si si era todo el mundo lo estaba esperando ¿no? y para encontrarlo solo antes del evento pues era difícil pues total ¿qué digo? no pues me aviento claro que me aviento y ahí voy señor Moreno que no sé qué esto sí dígame pues le quiero preguntar que sí que si va este a contratar a la persona que gane en Miss Universo aquí lo voy a pensar y yo ah ya no se me ocurrió qué más preguntar ok y ahí me dice que callada se quedó así se dio la vuelta y se fue y yo así como que ups obviamente después cuando platiqué entre los compañeros que había encontrado a Cantinflas pues el escándalo no que muy bien que felicidad y hablaste con él no no pues dijo que lo iba a pensar pero yo así como que hubiera platicado más con él y era la conclusión Mario me dijo sí 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 me dijo Cantinflas que lo iba a pensar no 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 así como no hombre vio a Cantinflas y lo entrevistó y que no sé qué fue la única pregunta que le hice tengo que revelarlo tenía que confesarlo es de las nogotadas de los primeros años exactamente de que te dicen algo y te quedas así como que y luego oye me recuerdo y luego el de nuestro compañero sí ante el presidente no este José López Portillo era este que ah que van un compañero que trabajaba aquí en Tijuana este reportero también Gabriel Gabriel en el en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto sí ya lo balconeas oh bueno llega el presidente con ese caminar vigoroso que le caracterizaba y y camina hacia el hacia la plataforma y demás y entonces tenían a veces la costumbre de agarrar a los que estaban aquí cerca y órale no vámonos bien poderoso del brazo y casualmente ahí estaba este compañero bueno no casualmente hay que hay que reconocer que era muy aventado y buscó la manera de meterse porque nadie podíamos acercarnos y le estábamos buscando y él se acercó cobijado con el apoyo de alguien ahí que dice órale 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 métete entonces cuando llega el presidente de la república entonces pues agárralos están ahí y agárralos el compañero y le entonces dice wow el presidente de la república este es el momento grabadora hermano y dice señor presidente me concedo una entrevista una entrevista exclusiva creo que le dijo y le dice el presidente yo no doy entrevistas exclusivas vamos gracias vamos a un corte porque hay otra anécdota este mismo compañero ahorita lo comentamos regresando porque son cosas del del trabajo reporter y vamos al corte regresamos vamos a un corte de la república ¿sabes dónde está tu predial? aquí con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad la limpieza de parques y calles la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda nuestra ciudad merece el esfuerzo ayuntamiento de tijuana y la recolec y la recolecina y la recolecina y la recolecina Bueno, continuamos. Otra anécdota, este mismo compañero. Cuando vino, ¿qué presidente o expresidente de Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Nixon, que llegó al aeropuerto y que se puso todo un sistema de seguridad para evitar que pudiéramos, y que cualquier persona se le pudiera acercar, por claro, el servicio secreto de Estados Unidos. Creo que iba al encuentro con el Chad de Irán allá en... Justamente. ¿Dónde? ¿Morelos o en... En Cunabaca. En Cunabaca, Morelos, ¿verdad? En Cunabaca, visitar al depuesto Chad de Irán. Así es. Y nosotros teníamos el control, podemos decir, del aeropuerto, como reporteros. De la fuente. De la fuente. Como cubríamos ahí, pues sabíamos todos los vericuetos, sabíamos por dónde meternos. Y teníamos amigos ahí. Y teníamos amigos, nos dejaban entrar hasta la pista, era todo un control de los reporteros, en el buen sentido de la palabra. Y pues dijimos, vamos a llegar y vamos a tratar de taclearlo ahí y buscar la entrevista. Y hay todo el montón de reporteros extranjeros y nacionales, pero pues cierran todo el primer piso y nos mandan al segundo piso. Y nada más podíamos ver desde allá, por donde está el restaurante, ¿te acuerdas? Fue la llegada del avión y todo eso. Nadie pudo ingresar a la pista. Pero este compañero, quién sabe cómo le hizo, pero sí lo logró. Estamos todos desde arriba viendo, ¿no? Y, ay, mira, ese es el piolín. Sí, es el piolín, se está acercando. No, sí, que le habla. Mira, lo va a entrevistar, que qué bien. Y se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando. Tú te acuerdas de eso, ¿no? Para esto ya nos habían sacado de Aguilita. Ah, claro, claro. Habito Flores, el fotógrafo, y a mí. No, a otros ni nos dejaron entrar, estábamos en la parte de arriba. Y, no, está bien, ojalá y que lo entreviste. Nosotros bien orgullosos, porque era mexicano y los compañeros güeros lo habían logrado, ¿no? Y, no, sí, qué bien, y vimos que se acercó y llegó hasta donde estaba Nixon. Y, no, muy bien, que bla, bla, pues total, en cuanto abren el aeropuerto, pues para que se vayan los visitantes distinguidos, pues ya nos dejan salir a todos nosotros. Y todo sobre el piolín. ¿Qué dijo? Oye, ¿qué dijo? Que no sé qué. Oye, sí, 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 me logré acercar y que no sé qué. Oye, muy bien, qué bueno. ¿Y qué dijo? No, pues es que ya estaba yo ahí, que me le acerco, y de repente me acuerdo, pues que no hablo inglés. Y, pues, me regresé. Ya sabrás, ganas de matar de todos. La verdad es que se pegó con un grupo de empresarios que se acercó a la plataforma al pie de la escalera del avión. Ah, ok, porque yo nunca supe cómo le hizo. Sí, con el apoyo de Jorge Salmán Cadal, que era de los maquiladores, ¿no? Entonces, se acercó. ¿Y era muy amigo de él? Sí, le dijeron, oh, vete pa' acá, ve. Y le permitieron que fuera como parte del grupo. Con razón, porque sí vimos nosotros que iba, pues, con un grupo que se estaba acercando y que se acercó. Y entonces, ah, qué bueno, felicidades, y que, pues ya sabrán. Pero bueno, eso, eso es parte de esto, como les decía, ¿no? Y otra, sí, rápidamente mía. Ya ves que, pues, en el propio aeropuerto siempre estábamos pendientes de quién pudiera llegar. Y, pues, ya veíamos más o menos el perfil del visitante. Se vuelve psicólogo práctico. Y, pues, teníamos que estar atentos a todas las noticias, a ver todo, pues, para que no nos pasara lo que pasó con Cantinflas, ¿no? De que te quedas de repente sin saber qué preguntar. Claro. Pues, ya sabíamos, ¿sabes qué? Mieres fulanito, pues, sobre esto. Y es menganito sobre esto. Y, de repente, llega alguien que se llama esa cara muy, pero muy conocida, y yo sabía que era alguien entrevistable. Ah, porque también lo que hacíamos cuando no los conocíamos era, ¿sabe qué? Soy fulanita tal, me dicen que usted es empresario, o que sé esto. Y ya se soltaban y te decían que sí. Y decían, yo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y nadie se le acercaba. Pues, total, que me acerco y le digo, ¿sabe qué? Se me hace muy conocido. Y yo, sí, me dice. Y le dije, yo lo he entrevistado antes. Sí. Este, pero la verdad no me acuerdo quién es. Ah, ¿no se acuerda? No, le dije. Este, no sea malito, dígame. ¿Sabe qué? No le voy a decir hasta que se acuerde. Es que no me voy a acordar y lo que, le voy a la entrevista ya que se acuerde de mí. Ah, ok. No, sea malo, ¿qué? No, 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 ya que se acuerde de mí, le doy la entrevista. Pues, hasta la fecha estoy tratando de acordarme que fue. Ay, corte. Nunca logré acordarme. Una cara bien familiar. Pero ahora ya casi de la cara, ¿no? Pero me acuerdo de eso y digo, ¿quién era? ¿Quién era? Ese aeropuerto era una fuente genial, ¿verdad? No, 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 y una me pasó una recientemente, pero esa no la platico. ¿Otra no votada? No, esta fue ya, ya, Jaime. ¿Sabes quién eres, Marco Antonio Jiménez? Sí. ¿Quién es? Abogado. Abogado. ¿En qué está ahorita? Ahorita no sé. Sí, creo que está en algo en Mexicali, en el tribunal. En el tribunal, no sé si, ¿verdad? Están en Mexicali. Ok. Este, llego a comprar pan a una, a un supermercado que está aquí cerca del, del Calimax. Digo, el Calimax, en el Calimax, pues. Aquí cerca, en el hipódromo. Y de repente lo veo y digo, se me hace conocido, se me hace conocido, pero confundí con otra persona. Y le digo, oiga, disculpe, ¿ustedes, fulanito? No me dice. Dije, ah, perdóneme, porque se me hace cara conocida. Sí, ¿verdad? Pero ha de haber dicho, pues, ya me reconoció, soy yo. Yo no sé si él me reconoció. Pues, total, que, este, me quedo así unos segundos callada, y él también, y luego me empieza a hacer plática. Como que, ay, que el sol, y que sí, este, y que bla, bla. Sí, ¿verdad? Este, no, pues, sí, que muy caro esto, sí, bla, bla, cosas así, del sol y las estrellas triviales. Y me dice, es que yo vivo en Mexicali. Sí, ah, ok. No, sí, pues, me imagino, pues, el calor está más fuerte allá, ¿no? Pues, que ya el frío y cosas así. Total, ¿qué quedó? Dije, ay, se me hace muy conocido, no sé quién era. Y esa misma noche, en los noticieros, veo la entrevista que le hicieron aquí. Y también nosotros, espérate, que también nosotros teníamos la entrevista. Y yo, tendría que ser, ya decía yo que era él. Así que saludos, así que saludos, si me está, si me está escuchando, y me quedé pensando, no sé si me reconoció, ¿no? Pero bueno, pero, exacto, y pues ya ves que había temas en su momento, y, y pues todo, pero, ¿no? Yo andaba ya en otro, en otro nivel, en otra frecuencia, así que no vi qué. Pero bueno, vámonos a la Navidad. Hombre, ¿para qué? Para qué, sí, tú también, sí, ¿verdad? Sí, pero tú no sueltas, cuenta que tú también debes de tener tus secretos escondidos. Dos, tres, novedadas, claro. A ver, déjalos para, para que sirvan a las nuevas generaciones todo esto. Muchachos, por favor, no vean este programa. No, 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 tampoco, ¿cómo es posible? Oye, como la vez que vino la güera, ¿no? El cuñado de todos, ya sabes, ¿no? Sí, sí, Rodríguez Alcaine. Sí, la güera Rodríguez Alcaine. ¿Cómo se llama? Del SUTAM, del Sindicato de... Sí, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. De la República Mexicana. Y exdirigente... Leonardo Rodríguez Alcaine. Sí. Llega en una de esas visitas típicas por el aeropuerto. Pero esa no es tuya. Esa no es mía, pero es buena. Claro, pues muy buena, pero... Es muy buena, ¿no? Ajá. Y entonces llega y ya ves que había una salita en la parte baja del aeropuerto que nos prestaban para improvisar conferencias de prensa. Claro. Y entonces, pues ya se... Entra, se siente en la mesa y todos los reporteros al ataque, mis valientes, ¿no? Eso es todo muy bueno. Y de pronto, uno de los compañeros le dice... Ya no digas quién, ¿eh? Ya, por favor. No, no. Oiga, ¿y cómo cuántos... Ahí en la República Mexicana. Ahí en la República Mexicana. Y voltea el hombre muy serio, ¿no? El cuñado de todos nosotros. Los reporteros dicen... Disculpe, joven. ¿Prendidos o apagados? Esa fue buenísima. ¿Prendidos o apagados? ¿Cuántos focos hay en la República Mexicana? No, pues prendidos o apagados. Buenísima. Sí, lo sabes. Pero explica por qué es el cuñado de todos ustedes. Pues es que en una de esas entrevistas era medio... A veces medio... Ocicóndilo, así. Sangrosito a veces, ¿no? El funcionario, ¿eh? Sí, 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 claro. La güera, Rodríguez Arcaña. Y algo no le gustó de una entrevista y... ¿Qué le dijo a la reportera? A un reportero. Ajá, pues mejor pregúntale a... Mejor pásame a tu hermana. Mejor pásame a tu hermana, ¿no? Y desde ahí quedó como el cuñado... El cuñado de todos los reporteros, ¿no? ...de todos los reporteros en el país. Ay, Dios. Oye, por cierto, creo que no podemos olvidar, aunque esto es muy trágico, ¿no? Sí. Aquella Navidad amarga en Tijuana. ¿Qué fue? ¿En 1951? ¿En qué año fue? Sí, en la posada... Fue un 22 de diciembre, sí, de 1951. La posada de Coriseo. El incendio en el Coriseo, que fallecieron ahí decenas de personas. Hubo, pues, muchas personas lesionadas. ¿Cómo no? Un gran esfuerzo de los tijuanenses y solidaridad por salvar en ese entonces a las gentes que estaban celebrando una posada. Ah, sí. En este sitio. ¿Dónde está ubicado? ¿Te acuerdas exactamente? Es la... ¿Qué es la niña? Es el mero centro de la ciudad. Un edificio que todavía... Todavía está ahí. ...existe. En pie. Exactamente. Que es entre tercera y cuarta, me parece. Tendríamos que buscar. No tengo aquí la... ...el lugar exacto, pero es en el centro. Sigue existiendo ese... El edificio está ahí todavía en pie y tiene todavía locales activos. De ahí salieron también algunos héroes. Propiedad de Ángel Fernández. Sí. Había una panadería. Estaba la XAZ. Ajá. Y de hecho, alguien del equipo de XAZ subió a ayudar a rescatar a la gente y se quedó. También este beisbolista... ¿Quién era? Romero Más. Camarena. Camarena. Que luego pusieron su nombre a un campo deportivo. Porque también falleció, ¿verdad? Sí, así es. Y tratando de salvar a las personas que ahí estaban. Para esos años fue un acontecimiento impresionante, no solo por las dimensiones, sino por la altura del edificio. Y no tenía manera de... Como combate a un edificio de esa altura. Claro, no tenía puertas de emergencia. Estaba... Se había bloqueado. Un lugar de madera, ¿no? Se hablan de entre 30 y 80 fallecimientos. Nunca se pusieron de acuerdo. Se estaba celebrando una posada para el niño pobre, ¿no? Algo así. Que empezó el incendio como a las 11 de la noche. Imagínate en 1951 cuando Tijuana no estaba como hoy en día, cuando los edificios no estaban tan altos. ¿Cómo se vería ese horno, no? Pero imagínate, para esa época era un edificio alto. Claro. Pero después te digo, ¿cómo se vería desde el resto de la ciudad este sitio, no? Este incendiado. Yo creo que se pudo apreciar en muchas partes. Las crónicas del día siguiente, en los periódicos, pues, presentaron relatos muy dramáticos de lo ocurrido ahí, ¿no? Está en la calle Mutualismo entre segunda y tercera. Segunda y tercera. Mutualismo entre segunda y tercera. Y fue tan espectacular, sobre todo porque marinos norteamericanos estuvieron colaborando. También vinieron, exactamente. Formaron escaleras humanas para tratar de alcanzar las ventanas. Y hay imágenes impresionantes de ese día de la tragedia. Bueno, la verdad es que es quizá el recuerdo más amargo que se puede atribuir a una celebración navideña en esta ciudad, ¿no? De ahí para entonces, a la actualidad, pues, más que nada, en Navidades hemos tenido, pues, hechos delictivos muy graves. Sí, claro. Crímenes en la mera noche de Navidad. Accidentes. En el Buenos Aires, tú recordarás, hace algunos años. Ajá. Una cantidad impresionante de gente asfixiada, envenenada con este monóxido de carbono. Que están celebrando algo, ¿verdad? Algo están celebrando ahí, a puerta cerrada, y murieron todos, este, pues, envenenados, ¿no? Qué terrible. Por monóxido. Oye, este, ¿cuál crees que es la canción más bella de la Navidad? La más clásica, la más conocida, la más cantada. Yo diría que Slay Ride. No, ¿no? No. ¿Cuál? Blanca Navidad. ¿Sí? Sí. Es la más cantada. Es la más cantada. Es la más cantada, según esto, la más interpretada, la más conocida. Como que la clásica para estas fechas. Y en la versión de ¿quién crees que es la más tradicional? ¿La más escuchada? Dicen. Bueno, sí, digo, la canción, pero la versión ¿cuál crees que es la más tradicional? Ah, híjole, ¿no se me ocurre una particular? Ahorita, ahorita se te va a ocurrir. Mejor la ponemos. ¿De veras? La ponemos. La de 1942, Joe. Ah, ¿en serio? Sí. Asústame, papá. Obvio la conoces, obvio la conoces. Exacto. Ni así te acuerdas. Ni así te acuerdas, Enrique. A ver, vamos a ponerla. Yo se las canto luego en español, no se preocupen. Luego se las traduzco. ¡Suscríbete al canal! 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 Nicolaus, legst du Wert auf Familienanschluss? Nicht nötig, wir sind schon verwandt. Hör zu, die Firma Wallace und Davis hat Zuwachs gekriegt. Wenn es so weitergeht, können wir bald ein eigenes Ensemble aufstellen. Nicht so schnell, ich bin noch mit den Vorarbeiten beschäftigt. Hey, das wissen wir ja auch. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen 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 ein frohes Weihnachtsfest. Es so klar, ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Und ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfestfest. No, das letzte Mal. I lie mir amêrymt. más fácil. Pero bueno, esta es parte de una película en 1954, esa me gusta por el escenario, el árbol, todo lo que tiene que ver con la Navidad, en la que yo me refería, y obviamente es Dean Crosby. Dean Crosby es el artista más reconocido en esas fechas con esta melodía. Pero hay otra donde él está interpretando con Martha Mears en 1942 también creo que es una película que se llama Holiday Inn. Esta otra fue con Danny Kaye en 1954 pues donde hicieron la representación ya con todo y lo que es la Navidad. Apenas un año después de haberse presentado por vez primera precisamente en voz de este extraordinario intérprete Bing Crosby porque fue en el 41 cuando se interpreta por vez primera. Sí, pero esta es del 54, pero la del 42 es la que sigue. Mira, vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 me quedo con la interpretación de Bing Crosby, claro extraordinaria y se nota luego la película en blanco y negro no sé un ambiente muy cálido de ella yo no tenía más antecedentes de esta mujer pero me imagino, canta bien, me imagino que en su momento fue una estrella también pero evidentemente la interpretación toda se la lleva Bing Crosby es de él esa canción haciendo la segunda los efectos especiales los arreglos y volvemos a los autores el compositor de esta melodía que no me acuerdo como se llama por ahí lo tengo, no sé la escribió en tres semanas pobremente, ¿no? el otro fue tres semanas, esto creo que fue en tres días tres días e inclusive le dijo a su secretaria que anotara todo porque había escrito la mejor canción que existía y que iba a existir estaba muy eufórico entendiendo lo que había hecho y claro se acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito creo que lo hice déjame decirlo tengo por ahí que lo hizo solamente en unos cuantos días esta canción y pues ahí hizo esta exclamación ¿no? de que lo logré, lo hice, hice bien mal ahí sentado afuera en la alberca del hotel Baltimore así es en Phoenix, Arizona imagínate imagínate todo lo que podían crear estas personas si así les resultaba la inspiración por eso yo de hoy en adelante todo lo voy a hacer en un par de horas ¡ah caramba! vamos a ver, vamos a ver qué tal resulta ¿en serio? sí, sí, sí todo al vapor ¿oh? sobre la marcha con una gran capacidad de improvisación claro, claro y aquí está pero no tendría que tener el genio de estas gentes pero bueno conformémonos con lo que tenemos y luego con los ataques de Alzheimer sí, qué vergüenza qué vergüenza no, no, no vamos a ya al final o tenemos otro no, no, vamos a seguirnos ¿cuál es la película o en qué película piensas cuando piensas en Navidad? que también sea así clásica que sé Mr. Scrooge oye, claro Mr. Scrooge un cuento de Navidad sí, señor un cuento de Navidad con este personaje que también desde si vas poniendo imágenes de las diferentes versiones que tenemos Joe mientras lo comentamos que también ha sido súper interpretada por grandes actores también hay versiones animadas está la versión de Disney sí, claro la de los ¿qué? creo que los Muppets o los Simpsons algunos de ellos los Muppets los Muppets ¿verdad? sí, los Muppets tiene también su su película que pues es una narración de un hombre avaro que perdió que perdió el espíritu en la Navidad gacho terriblemente que pues está dedicado nomás a sus negocios y vive el dinero es usurero manda desalojar sí, manda desalojar a gente de propiedades claro duro, cruel hasta que se le aparecen los espíritus el de las Navidades ¿no? los espíritus de las Navidades las pasadas presentes y futuras y bueno llega el momento en que dice no, no me quiero morir soy un joven todavía aunque ya tenía todos los años del mundo yo, sí, no por favor y cambia radicalmente ¿no? cambia radicalmente este hombre y pues llega a convertirse en un filántropo en un hombre generoso desprendido exactamente el reverso de la moneda totalmente un cuento pues muy muy bonito creo yo ¿no? y te digo clásico ¿a cuántos Scrooge conoce usted? uh así uh ahí está pero duro este es uno animado ve su rostro claro pero yo creo que algunos tarde o temprano no les llega el espíritu algunos ya cuando están a punto de morir sí, que cambien bajamba bajamba sí ándale bajamba abajo alguien que dijo no me gusta la navidad no me gusta salir a navidad guácala guácala yo conozco yo conozco tres 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 definitivo sí oh sí tres con toda claridad con toda claridad así luego sí cómo no bueno muy sus vidas ¿no? pero de todas maneras que la piensan uno de ellos empieza a ladrar cuando se toca el tema de la navidad Dios mío ¿en serio? mira don George este hombre extraordinario además ¿no? no se puede resistir ¿cuál sería la mejor versión? porque hay dos que tres muy buenas hay alguna diferencia de opiniones en esto ¿no? ajá es que creo que que la han hecho muy buenos actores estas versiones ¿no? en diferentes años también creo que vienen también desde los cuarenta, cincuenta hasta dos mil todavía hay versiones de sí como no de un cuento de navidad y se han hecho versiones este actuales con con artistas actores norteamericanos más recientes por eso te digo hay hasta todavía hasta dos mil dos mil doce hay algunas versiones de estas películas ¿no? otra creo yo que también es clásica es esta de Milagro en la calle treinta y cuatro sí también ¿verdad? que también hay hay dos que tres versiones de años más recientes no tantas como esta pero también es una película clásica de la navidad donde ahí es una mujer no mala pero que no tiene el espíritu navidad bruja hija de Dios no, no, no no llega a tanto y bueno a su hija le trata de hablar siempre según ella con la verdad con la realidad y pues según esto la está criando en una forma amarga hasta que aparece pues ahí está ahí está Santa Claus ¿no? y lo llevan a juicio y termina ganando claro ganando por aquello de que Santa Claus no existe ¿cómo? la navidad no existe bonitas películas es lo que lo que creo que te alimenta el alma y a veces te lleva a soñar que en que este mundo es bueno es bonito y no barato que feo asunto hay otro que no me acuerdo que también es clásica y muy antigua no recuerdo quién es el actor uno delgado alto que según esto pues está tan abrumado con todos los problemas que desearía no haber nacido entonces se le aparece a alguien que le borra toda su historia y le dice mira lo que pasaría si no hubiera nacido y pues cómo cambia todo su entorno su familia pues se encuentra con su madre ya no lo reconoce la familia tampoco los hijos menos una serie de cosas que le resulta muy muy traumático si es sabido mejor ni nazco si andale exacto y termino pues obviamente este tipo de películas siempre eran con final feliz y con una con un mensaje para que trataras de ser mejor en tu existencia no conocían la realidad de este mundo te hablaron de la temprana edad de santa claus de que de santa claus a quien a mi que si me hablan pues fíjate que si pero nosotros en la casa era más que nada el niño dios recuerda que mis padres venían del interior mi papá del distrito mi mamá de guanajuato también viviendo en el distrito traían más las tradiciones de allá y para nosotros bueno también muy prácticos como fronterizos pues era el niño dios y santa claus así que teníamos niño dios santa claus santos reyes y síguele hasta que nos llegue y dijeron no hay nada de eso no existe y se acabó la magia pero mientras tanto era muy bonito esperar los regalos a la medianoche era nuestra tradición nosotros no era de amanecernos los regalos como eso si era parte más del interior ¿no? de que el niño dios te trae y despierta si tiene los regalos no a nosotros nos traía los papás ya sabíamos que eran los papás los que traían los regalos con ese motivo nos los daban a la medianoche del 24 el 25 pues era continuar la fiesta si nos decían que existían los santos reyes eso sí era una ilusión para nosotros y como todos los niños tratamos de pescarlos cuando venían en el elefante y en el caballo pero pues nunca nunca lo logramos hasta que también pues nos sacaron de esa de esa magia y contigo ¿cómo era la navidad? niño dios santa claus santo reyes grinch nada no 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 a ver dime yo era un grinch sigo siendo un grinch con razón sí 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 te iba a decir no me digas que no tuviste no tuviste infancia no tuviste navidad yo no tuve infancia no tuve navidad voy a llorar no sí ¿te la deben? me la deben mi viejo ¿sí? no 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 pero no tampoco tu viejo te duró muchos años sí así que como era la navidad pero qué feíto era grinch era de los tres que conocí no 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 qué feo no no hasta eso hasta eso que por favor tágale unos regalitos sí por favor si quieren que empiece a hablar bien porque es que ahí es donde está todo si no tienes ahí está la clave de verdad feliz infancia con una feliz navidad tu vida no tiene razón de ser te tengo que decir no existe mira qué feíto mi viejo fíjate qué feíto tu vieja yo estaba yo estaba chamaquito ¿no? y entonces esperando con ansias niño no existe Santa Cruz no 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 esperando con ansias la llegada de Santa Cruz ¿no? sí ansioso ¿no? en el cuarto me mandaron temprano a la recámara ¿no? y de pronto este me habla y me dice Enrique tengo que hablar contigo de hombre a hombre sí papá ¿qué quieres saber? este Enrique levántate porque ahí viene Santo Claus y yo ¡Santo Claus! y me levanto echo la raya ¿no? las duros y ahí voy en friega hasta la sala y de pronto escucho la puerta que le hace ¡clac! y entonces este llego yo así como ¿eh? ¿y la magia? y mi papá voltea y me dice te tardaste ¡ay no! tenía como 20 años tenías como 20 años cuando saliste de ese engaño te tardaste me dice ya se fue se acaba de ir yo pensé que te dijo aquí estoy no te lo recuerdo te tardaste se acaba de ir mira que malo ¿por qué no te tuviste? ¿qué pasó? sí nunca le dije que te había visto ¿no? pero dije yo mira que cruel como se burló de ti ¿verdad? que bárbaro ¡qué hijo! ¿no? no nosotros cuando nos vencía el sueño era cuando llegaban los reyes ¿verdad que sí? no sé cuánto tiempo nos queda para elegir alguna otra melodía a ver un regalo para mí dos minutos bueno nos vamos despidiendo y ponemos ¿qué quieres? ¿el Gloria? ¿quieres? ¿qué otras tenemos? ¿el Gloria? ¿el Gloria? ¿el Gloria? ¿el Gloria? ¿el Gloria? sí, tenemos ¿qué más? pues creo que de las más clásicas así ¿el Gloria de Vivaldi? ¿el Gloria de Vivaldi? bueno nos vamos con el Gloria de Vivaldi ¿con el doctor? productor pasen muy feliz navidad disfruten lo que queda prepárense para el fin de año que viene sí ahí viene y hay que gozar lo que tiene uno sin estar esperando más si viene más pues qué bueno ¿verdad? ponen las cosas con calma sí tranquilo y si lo toma con calma no maneje por favor sí no mira la verdad es que si llega usted de comida fin de año ese es solo hay gente que no ha llegado pero no se los digas o no nos lo digas tú nada más disfruta el fin de año y así no se puede pues ya es nuestro problema ¿no? pero disfrute oye Grinch disfrute del fin de año valore lo que tiene eso sí disfrútelo ¿ya? gocelo sí y vamos el día primero de enero vamos a tener un programa especial con dos compañeros aquí de de la agencia fronteriza noticias para que nos digan qué les pareció les pueden enviar lo mismo que a nosotros así de recordatorios recordatorios saludos todo eso les pueden les pueden dar nosotros las transmitiremos para para Carlos Zúñiga y Jovette Terriques vamos a ver con qué nos sorprenden vamos a ver con qué nos sorprenden el día primero de de enero de dos mil quince en este programa de AFN Político y algo más y como dicen y si nos gusta lo hacemos ya en serio ok ok música por favor música por favor a ver vámonos para despedirnos ya de este programa navideño que esperamos que les haya gustado no somos así expertos en esto no de de las películas la música y todo eso pero nos gusta nos gusta como a muchos no y y pues tratamos de llevarles algunos pedacitos ahí de navidad levemente a nosotros no nos cae aquí este nieve artificial mientras estamos hablando pero no eso eso pero miren oh miren robado 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 ya me lo dejé con lucecitas estoy esperando a ver que llegue el gordo ese a ver tanta risita para partírsela te tardas que te ríes gordo oye se acaba de ir te tardas si si no oíste que cerraron la puerta otra vez se te fue a ver vamos a despedirnos Joe bye bye pero con ahí está que te tardas que te tardas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días